¿Alguna vez has probado noodles con coca? Pues hoy descubrimos un nuevo lugar cerca del Parque España donde podrás hacerlo. Hablamos de Koyi Sushi, un rincón muy bonito donde la comida japonesa se fusiona con la asiática. Sí, así como lo oyes. Aquí decidieron no quedarse nomás con los sabores japo de siempre, sino que le quisieron dar un toque extra que necesitas venir a probar. Nosotros empezamos con lo más clásico, como este shikabi de atún, unos camarones con un pavo al tempura, y un rollito agurica machi que tenía un toque ahumado que, uff, y bueno, otras cositas. Luego nos dejamos ir tantito y probamos este arroz shari con short rib braseado y yema curada en soya. Aquí lo primero es entrarle al revoltijo y darle sin miedo. Y ahora sí, chécate estos noodles bañados en coca con ribeye que, como dirían tus tías, están de rechupete, ve nomás papá. Éntrale también al postre con este culán de macha y pistache. Obvio puedes acompañar tu comida con un delicioso saque bien frío, ya sea directo o en cóctel, como más te guste. Y ahora sí, 5 segundos de tomitas bien asiáticas. Koji en japonés significa prosperidad o buena suerte, y la neta, qué buena suerte habernos topado con este restaurancito, que al chile sí está chido.